Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas en Guerrero, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y Estudiantes Normalistas quemaron la sede del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Chilpancingo, exigiendo la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los manifestantes arribaron a la sede del Sol Azteca sobre la avenida Alemán y destrozaron la entrada principal del inmueble con piedras y palos, además de romper ventanas, y prendieron fuego a las oficinas luego de que después de unos minutos arribaron elementos de protección civil y bomberos, quienes se encargaron de extinguir las llamas y sigue la matadando, por supuesto, en el estado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.